Se trata de cinco atracadores quienes han sido prendidos en las últimas horas. Estas personas son sindicadas de realizar robos a personas quienes adquirían de diferentes empresas telefónicas tarjetas de celular, tarjetas de crédito para celulares. Estos los atracaban, los golpeaban, los introducían incluso a un taxi, una vagoneta para después darse a la fuga con todo el contenido. Se habla de al menos 190 mil bolivianos que habrían realizado en diferentes robos realizados ya desde el año pasado. ¡Gracias!